Cada 6 de enero se festeja el Día de Reyes. Es una festividad en la que se recuerda la adoración hacia el niño Jesús por parte de los tres reyes magos, como signo del reconocimiento que Jesucristo es el Rey y Salvador de la humanidad. Ese día no solo los niños pueden recibir regalos, los adultos también, y lo importante es hacerlo con sentimiento y símbolo para que sirva como un amuleto para el año que están haciendo. Empecemos por la historia para entender por qué se celebra el Día de Reyes. Era la fecha de conmemoración de la fiesta de la luz. En esta fiesta se celebra el nacimiento del sol. El 6 de enero se celebraba desde tiempos inmemoriales en Oriente, pero con un sentido pagano. En Egipto y Arabia durante la noche del 5 al 6 de enero se recordaba el nacimiento del dios Aion. Se creía que este dios se manifestaba especialmente al renacer el sol. En el solsticio de invierno que coincidía con el 6 de enero por esas latitudes. En esa misma fecha se celebraban los prodigios del dios Dionisio en favor de sus devotos. La fiesta de la epifanía sustituyó a los cultos paganos de Oriente relacionados con el solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. El 6 de enero es una jornada festiva en la que es costumbre hacer regalos a los niños en recuerdo a los obsequios, oro, incienso y mirra, que supuestamente llevaron unos magos de Oriente siguiendo el rastro de una estrella, al niño Jesús recién nacido. Los regalos de los reyes magos tenían cada uno un significado. El oro está siempre presente en la tradición hebrea para lo bueno y para lo malo. Esto es debido a que este mineral, además de ser un metal precioso que sirve para glorificar al Señor y tener propiedades curativas, tienta al hombre por su analogía con todo lo que significa poder, riqueza y dominio de quienes lo poseen, sobre quienes lo carecen. El oro, con todos estos significados, le confirmaba a Jesús su condición de rey de Israel. La mirra, que aparece como producto necesario para la preparación de la santa unión de los hebreos, tiene también protagonismo en el momento de la sepultura de Jesús. La mirra señalaría su destino, pasión y muerte. El incienso, además de su uso común, un aroma sagrado, posee un segundo propósito, que es el esotérico, y tiene que ver con el humo que despide su combustión. Su trayectoria asciende. Es el símbolo de la elevación a los estados superiores de la creación, allí donde no puede llegar el conocimiento directo de los humanos, sino solamente de manera indirecta por medio de la intuición. Entre los rituales que se hace el Día de Reyes se encuentran los zapatos debajo del árbol. El ritual que más conocemos es dejar un par de zapatos debajo del árbol de Navidad. Los niños ponen sus zapatos a la espera de regalos. Inclusive, la idea del calcetín, que en otros países se usa para recibir los regalos en el árbol, posiblemente sea una derivación de dejar los zapatos. También estrenar el calzado. El zapato es un símbolo de sostén, base, un objeto que simboliza plantarnos en el suelo, acción y movimiento. Es un símbolo de identidad y pertenencia. Por eso, estrenarse zapatos en Reyes es un símbolo de transformación, nuevo camino, nueva identidad. Los regalos en calcetines y zapatos también tienen como objetivo simbolizar fortuna y bienestar en nuestro camino. Regalos que simbolicen deseos En cuanto a los regalos, lo ideal es simbolizar lo que queremos. La creatividad es la clave y por eso los juguetes pueden ser de gran ayuda a la hora de desearle a un ser querido que concrete su meta. Una casa de juguete, una pintura de una casa, puede ser un símbolo de tener una vivienda propia. Un coche de juguete si queremos un auto nuevo, un muñeco si una amiga quiere tener un bebé, lo que sea, dale rienda a tu imaginación. También están las listas de metas y objetivos del año. El Día de Reyes es ideal para plantear las metas y objetivos del año. Hacer una lista en clave para poner nuestras intenciones por escrito es una gran idea. Es el Día de la Gratitud, por eso tenemos que recordar que se trata de brindar, aunque sea con un gesto, algo a los demás. Tenemos que recordar que el símbolo de los Reyes nos habla de ayudar a los demás, aunque sea solo con un gesto de amor.